Hace más de un mes, pedí una meta de un millón de likes para remodelar la casa de aquí de la señora por la parte de adentro. Ustedes vieron la primera parte donde le remodelamos aquí la fachada y pues muchos dijeron que también la parte de adentro. Pidí el millón de likes y ya se logró, amigos. Así que vamos a sorprender a la señora que ya vamos a comenzar lo que se prometió, amigos. Señora. Hola, ¿cómo estás? ¿Quiero también celebrar? ¿Para celebrar, señora? Ya nomás, contenta. ¿Ya miró que ya llegamos al millón de likes? Ah, claro. Ya, la vieron muy emocionada, ¿eh? Ah, pues me siento re bien. Sí, feliz. Pues claro. ¿Usted cree que no me voy a sentir bien que tantos años solito sin arreglar nadie ahora me van a arreglar? Ay, pues estoy feliz. Ah, señora, pues yo también estoy feliz que la gente apoyó. Y pues bueno, ¿qué le parece si comenzamos mañana mismo? ¿Ya mañana? Pues así fue. Al día siguiente empezamos la remodelación interior con todas las ganas como se le había prometido a la señora. Hacer este proyecto no era nada sencillo, pero yo cuando doy mi palabra la cumplo. Aunque muchos piensan que lo que yo hago es falso, yo me quedo contento sabiendo que no. Yo lo que quería es ver la sonrisa de la señora al ver su nueva casita. Pero durante la semana mientras se trabajaba en la casa, tuvimos una mala noticia. El esposo de la señora que estaba en cama por años había pasado la siguiente vida. Hablé con la señora para motivarla a seguir adelante, porque hay veces que nosotros no comprendemos por qué pasan las cosas, pero Dios sabe el por qué. Y con lágrimas en los ojos, seguimos echándole ganas. Más de un mes trabajando y se ha llegado el día en ver la transformación. Han pasado ya semanas. Un mes. Un mes. Un mes, sí. Un mes y una semana. Una semana. No, ha sido un desmadre, amigos, todo este error. Pero eso es bueno, no le hace. No pasa nada. No, así que siga. Bueno, están listas para ver. Ahora sí como quedó final, final con lujo de detalle. Sí. ¿Les gustaría ver? Sí. Yo creo que se van a emocionar. A mí se me hizo muy bonito. Creo que está muy padre. Van a hacer trampas, ¿eh? A ver. No vas a agarrar el brazo, ¿eh? Yo aquí la agarro, yo aquí la agarro. Miren, a la cuenta de tres, ustedes van a ver aquí. Ya me dicen ustedes la verdad, si sí les gustó o no, ¿vale? A la una, a las dos y a las tres. Ay, no mames. Ay, no. Perdón. Ay, qué chido. Hasta precioso. Mira qué bonito, sí. Muchas gracias. Ay, hijo, cómo te vuelan. Ay, qué chido. ¿Te gusta la cocina? ¿Qué le gusta? Mira, está todo esta televisión, su sala, su comedor. Es otra casa hermosa. Unos cuadritos aquí para que se mire bonito. Está hermosa. Y no nomás eso. A ver, vengan para acá, por favor. Quiero que se volteen las dos para este lado, así, sin hacerme trampa. No. Ok. A ver, sin voltear hacia atrás, sin voltear para atrás, le voy a comentar ahí algo. Durante la renovación, su esposo se fue a la otra vida. A los 19 días. ¿Él vivió cuantos años él estuvo en cama? 26 años, ahora en septiembre, los cumpleaños, 26 años. 26 años en cama. Y queremos que él siga presente. Así que, quiero que volteen para atrás. Quiero, quiero que él esté aquí con ustedes. Tranquilo, mamá. Bonito recuerdo. ¿Qué le hacéis aquí en esta sala? Eres tan lindo. ¿Le gusta? Diosito, te mando para que me ayudaras. Ya, estamos renovados aquí ya. Yo le dije, ¿no? Si tenemos palabra, ya la cumplí. La que sí, está hermosa. Y eso más. Eso más. Que aquí va a seguir presente. Aquí va a seguir presente mi papá. Y sigue presente más que la verdad. Así es. Aquí sigue. Que siga su memoria. Pues bueno. Un aplauso, por favor. Siéntese a ver para que estrene sus alas. Para que mire nomás. ¿Me va a invitar a ver la novela o no?